¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de algo que yo creo que todos estamos de acuerdo, es el cambio de la educación. Lo que no estamos todos de acuerdo es cómo hacerlo o por qué hacerlo. Yo voy a decir por qué, la razón que a mí me mueve sobre todo a este cambio. Esta es una foto del sistema educativo español actualmente. Cada línea horizontal es aproximadamente el momento en el que tú titulas, de algún modo. La de más abajo es cuando titulas en educación secundaria obligatoria, la que tienen que pasar todos los españoles. La siguiente sería bachillerato o formación profesional de grado medio y la última sería universidad. No me interesan tanto los números, es que veáis una línea roja. Las líneas rojas son personas que rebotan en ese nivel, o sea, personas que no llegan a titular en ese nivel. O lo que es lo mismo, si contamos el número de líneas rojas que hay ahí, que hay sobre 100, hay 30, 10 y 10, a mí lo que me trae a la cabeza es lo siguiente. Hay un 50% de personas, de niños que estudian o de jóvenes que estudian, que sienten un fracaso en algún nivel que intentan. A mí eso me parece mucho. Mucho más incluso que ese 30% que es el que se mide como fracaso escolar. Ahora está en un 28 aproximadamente. Entonces yo creo que esto significa que hay que cambiar. Y entonces, como a mí me gusta mucho la frase, si alguno me seguís en Twitter, sabéis que me gusta, esta frase es fabulosa. Desde luego, si queremos cambiar no podemos hacer las mismas cosas. De hecho, hay una formulación de esta frase que es mucho mejor, que dice, es una locura pensar que las cosas van a cambiar si hacen lo mismo. Entonces, vamos a hacer una cosa diferente. Nosotros queríamos hacer una cosa diferente y dijimos, oye, son tiempos diferentes, se pueden hacer cosas diferentes. Y alguien en una conversación dijo, oye, si yo tuviera mil profesores motivados para el cambio, yo cambiaba la educación. Y estas cosas que dice, para, para, ¿cómo es eso? Dice, pero bueno, y después dijimos, ¿por qué no hacemos las preguntas que tiene que hacerse cualquier innovador cuando quiere cambiar algo? Decimos, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo probamos? ¿Por qué no lo probamos ahora? ¿Y por qué no lo probamos nosotros? Que serían las preguntas que yo creo que uno se tiene que hacer cuando te lanzo un objeto. Hay otra por debajo que es, ¿cuánto cuesta esto? Y si me lo puedo permitir, pero esa es menos elegante y no la he puesto, ¿no? Pero, pero bueno, parece que no lo podíamos permitir y lo íbamos a hacer, ¿no? Y después dijimos, oye, mil no serán pocos y de pronto, pues, como necesitas una metáfora para ayudarte, dice, mira, yo recuerdo que mis abuelos tenían una bombilla de 20 vatios y es que no se podía ni leer en la cocina, no se podía leer con una bombilla de 20 vatios. ¿Por qué? Porque es un poco como en las redes sociales. Imaginaros que los fotones son ideas, pues, salen en todas las direcciones y al final lo que te llega a ti al papel es muy poco para conseguir leer. Esta es una bombilla, la he puesto porque es muy famosa. Esta es la bombilla que lleva 107 años luciendo ininterrumpidamente en un sitio de bomberos de California, ¿no? Pero dijimos, oye, hay una cosa. Cuando tienes un láser de 20 vatios, un láser de 20 vatios corta metal. Es decir, que no es un problema de la potencia o de que sean mil, sino que esos fotones no se dispersen. Que vayan en una dirección, que hagan una sola cosa, que estén estimulados. Y dijimos, vamos a hacer un proyecto láser. ¿Y cómo es un proyecto láser? Pues, dice, mira, vamos a hacer, ¿qué es lo nuevo que vamos a hacer? Hasta ahora todos los cambios educativos y los que cada uno espera vienen de arriba abajo. Tú esperas que cambie la ley, que cambie un reglamento. Y al final las leyes y los reglamentos las hacen grupos limitados de personas. Muchas veces vienen de la universidad, muchas veces muchos de ellos son comités que sus miembros nunca han dado clase en un colegio, nunca han dado clase a niños pequeños, nunca han dado clase en un instituto. Y dijimos, no, vamos a hacer una cosa de abajo arriba. Que ahora la tecnología lo permite, de abajo arriba. Entonces vamos a mezclar los educadores, o sea, los profesores, con un concepto que todos esperamos que cambie el mundo, que es el de emprendedor. Entonces vamos a ver un poco qué son las dos cosas. Los profesores, nadie acumula más experiencia sobre la educación, experiencia real día a día, hora a hora, que los profesores. Y me parece lógico y justo que en cualquier cambio educativo ellos fueran uno de los protagonistas, porque tienen todos los datos. Entonces dijimos, bueno, los profesores son un ingrediente, pero ¿qué tenemos que añadir a los profesores para que esto no sea como la bombilla? Pues tenemos que añadirle el punto de vista a un emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? Pues es una persona que ve el mundo como si se lo fuera a comer. Que ve el mundo lleno de oportunidades. Y entonces dijimos, oye, ¿hay una metodología para ser emprendedor? Pues inyectémosla, hagamos un injerto de profesores, emprendedores. No para que monten empresas, sino para que creen proyectos eficaces, como los crea un emprendedor. Para que creen proyectos que se lo puedan contar a alguien y convencerle. Para que puedan mover. Y mil profesores moviendo en muchos lugares, pensábamos que era el germen de un cambio. He de decir una cosa importante aquí. Estamos a mitad de este proyecto. Lo que os voy a contar son resultados parciales. No hemos terminado todavía. Hemos cometido muchos errores. También os lo voy a contar. Pero yo creo que lo que tenemos hasta ahora es muy valioso. ¿Y qué hicimos? Pues dijimos, pusimos una propuesta. Dicimos, queremos profesores que quieran cambiar la educación. Oye, nos aparecieron 1.300. Hicimos un evento presencial en Madrid. Hicimos un evento presencial en Barcelona. Se transmitieron por streaming. Y allí los teníamos. Contándoles cómo, realmente para contarles, cómo lee el mundo un emprendedor. Cómo, cuáles son las herramientas que utiliza. Cómo comunica, cómo crea un proyecto. Y ahora me gustaría contaros un poco cómo son estas personas que vinieron. Que es muy importante. Porque vais a ver quiénes son los profesores que ahora mismo tienen ganas de cambiar las cosas. Primero, esto es una foto real del evento. Son tecnológicamente muy activos. Tecnológicamente muy activos por la cuenta que les tienen. Y ahora os contaré por qué. Y después son, están muy motivados. La gente que fue allí viajó desde Canarias. Viajó desde Londres. Viajó, se pagaron el viaje. O sea, un sueldo de profesor no es tan alto. Y ellos, pues, frente a una invitación un poco vaga, ahí vinieron y pusieron sus recursos. Los profesores son un poco esto, ¿eh? Los profesores, cuando hemos calculado cuántos son los profesores más motivados con el cambio, nos sale aproximadamente, pues, entre un 1 y un 5%. Los que son más activos en redes sociales. Si los dispersas por todos los centros que hay, sabiendo que hay 600.000 profesores en España, pues, hay centros en los que son como si fueran un panda. O sea, son el tío raro, el profe friki, están un poco solo ante peligro. Pero han encontrado que las redes sociales le dan fuerza. Encuentran otros que son como ellos. Los pueden encontrar cada noche. Y ya no se sienten solos. Y eso es una cosa muy importante, ¿no? Se maneja muy bien entre los dos mundos. Aquí hemos puesto como una metáfora, ¿no? Pero ellos conocen el mundo analógico porque todos los días están en clases que tienen pizarra, tiza, etc. Y se manejan también en el mundo digital. Es decir, que son un buen interfaz entre las dos cosas. Saben moverse muy bien entre los dos. Y ahora quería presentároslos un poco. Estas son fotos de esos eventos. ¿Por qué os presento esas fotos? Porque, como veréis, si los observáis un poco en esas fotos, no acaban de llegar a la educación ellos mismos. Esta gente tiene 15 o 20 años de experiencia en la educación. No son los recién llegados, no son los más jóvenes. Tampoco son los más mayores. Son gente que está a mitad de su carrera profesional. Y que no soportan más seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Que no se ven 20 años más enseñando así. Que tienen ganas de cambiar. Que tú le dices, quieres cambiar, y se apuntan. Esos son los profesores. Entonces, es fantástico porque si yo quisiera decidir a quién voy a invitar, invitaría a este tipo de personas. Gente con experiencia y con ganas de cambiar. Y que además tiene esas cualidades. Bueno, ¿qué les pedimos? Compromiso. Le dijimos, oye, hacer como decía Yoda. No lo intentéis. Hacerlo de verdad. Vamos a intentarlo de verdad. Lanzaros, ¿no? Y les prometíamos eso. Queremos que podáis convertir vuestras ideas en proyectos. ¿Vale? Vamos a enseñar la metodología básica. Un poco el proyecto total es este. Primero había una fase que era corta. Que era corta de unas 6 o 7 semanas. Que era de exploración. Es decir, explorar el mundo. Está Internet. Es una buena herramienta. Explorar el mundo. Y venir con ideas de cambio educativo. Eso es como de calentamiento. La segunda fase que estamos ahora mismo en ella a mitad es de proyectos. Es hacer proyectos ya con una metodología de emprendedor. Como si pudierais contárselo a alguien para que os diera dinero a ello. Y una de mercado que hemos llamado mercado para que voten entre ellos. Para que sean ellos los que elijan como en un mercado, ese grupo cerrado de los que lo van a hacer, qué es lo que pueden hacer. Y les hicimos también como enlace. Es decir, la educación tiene muchos problemas. Es muy amplia. Vamos a votar a qué problemas os vais a dirigir. En qué problemas os vais a concentrar. Entonces votaron allí, en la parte presencial. Votaron también desde Internet. Y al final salieron estos retos. Estos cinco retos aproximadamente. Digamos, íbamos a dedicar un tiempo a cada uno de los retos. Aprender a aprender. El rol de profesor. Bueno, ahí los tenéis. En eso se fueron concentrando. Y entonces empezamos la etapa de exploración que, como veréis, la calculamos tan mal que nos cayó justo en el final del curso. Cuando están más ocupados. Y eso es un elemento de error nuestro y que influyó en los resultados. ¿Pero por qué les pedimos que exploren? Porque no hay que esperar al futuro. El futuro ya está. Lo que pasa es que está mal repartido. Hay que ir a buscarlo. Pero está en muchos sitios. Está en muchos sitios. Hay cosas que pasan en Corea que ahora serían útiles para nosotros. Y que serán nuestro futuro seguramente. Y en muchas partes del mundo. Y incluso aquí, ¿no? Y porque buscar solos, encontrar el oro tú mismo, encontrar esa experiencia, no vale. Necesitas ponerlo en el contexto de los demás. Por eso nos dimos cuenta de que los pasos eran estos. Teníamos que adquirir, que ellos adquirían confianza, una herramienta y una metodología. Y me quería centrar en la herramienta. Eso fue fundamental. Lo que aprendimos es, para hacer un proyecto de estos necesitas una herramienta colaborativa. Incluso específica. Una herramienta que pueda hacer todo eso. Que todo el mundo vea las exploraciones de todo el mundo. Que pueda votar. Que pueda hacer comentarios. Se mandaron hasta vídeos motivadores para la gente que no iba trabajando lo suficiente. Como en un community manager que cada semana le recordaba Coral Reto de esa semana. Esto es muy importante. Es fundamental. No se puede hacer sin una herramienta. Las herramientas, las plataformas colaborativas son imprescindibles para todo esto. Y este es el resultado. De esos 1.200 que tuvimos, 1.000 se metieron en la plataforma y 200 hicieron exploraciones. 200 hicieron 1.700 exploraciones. Ahora son casi 2.000 porque siguieron haciendo. Y yo creo que ahora mismo muchos diréis, vaya fracaso. 1.300 y 200 hicieron exploraciones. Imaginémonos que yo lo hubiera hecho bien y hubiera motivado a los 1.000 que quería. No a 200, sino a 1.000. Yo tendría 10.000 exploraciones en 6 semanas. 10.000. 10.000 ejemplos de cómo cambiar la educación que en 6 semanas 1.000 profesores habían conseguido. ¿Vosotros imagináis cómo se consigue eso de otra manera? No hay manera de conseguir eso. Después fueron muy activos en comentarios, en votos. Porque hubo casi dos comentarios por cada exploración y cuatro votos. También tenemos defectos. Solo un 10% de las exploraciones salieron de España. O sea, fueron para experiencias de otros países. Bueno, hay muchos elementos que también dependen muchas veces de las limitaciones del uso del idioma y muchas otras. Pero este método de abajo arriba funciona. Te puedes haber equivocado en la motivación. Porque ya sabéis que la habilidad es lo que puedes hacer, la motivación es lo que vas a hacer y al final la actitud es cómo lo haces. Pues bueno, estos, vamos, tenían de todo y probablemente fallamos en la motivación y en el tiempo. Pero no quiero retrasarme más. Esto solo es informativo. De los que más se hicieron exploraciones fue de contenidos digitales. Es más sencillo, pero hubo muchas exploraciones de cosas bastante más difíciles de encontrar. Entonces, estamos en la fase de proyectos. En esta fase de proyectos llevamos unas 10 semanas. No lo he actualizado, pero llevamos ya 54 proyectos. 54 proyectos muy serios, que tienen una explicación de recursos, que tienen un argumentario de comunicación, que tienen un porqué, qué competencia hay en el mercado. O sea, ya proyectos como los que podría hacer un emprendedor para buscar recursos. Y un poco por repasar, este sería mi resumen a momento de hoy, cuáles serían las fortalezas y las debilidades. Yo creo que hemos tenido algunas fortalezas. Nosotros valorábamos la calidad de lo que presentaban. Y la calidad de 1 a 4 estaba por encima de un 3 en un 80%. Que era adecuación, si estaba bien explicado, si estaba bien comunicado. Tuvimos muchas búsquedas de aspectos emocionales que nosotros no habíamos contemplado y que fueron importantes. Y en las debilidades ya las hemos repasado. No conseguimos enganchar más que a ese veintitantos por ciento. Muchas de las búsquedas fueron en España. Y bueno, trataron mucho más de innovación evolutiva que de innovación radical. Bueno, es la primera prueba, es la primera experiencia. La gente que lo hizo estaba intensamente comprometida o está, porque estamos a mitad todavía de esto. Y nos quedaría un reto, pues todos los retos es ver cómo hacemos esto sostenible, ver cómo lo comunicamos. Este sería una acción de comunicación. Nos estamos contando un proyecto. Tenemos que comunicarlo también a las autoridades educativas, decir, oye, tenéis una joya allí. Tenéis, si lo veo, pero estoy esperando para que vengas aquí a por mí. Tenemos una joya de, tenéis una joya allí, tenéis 600.000 profesores y esto es posible. O sea, es posible traer ideas de ellos y ordenarlas y hacer una experiencia láser. Y también queremos extenderlo a Latinoamérica, donde nos parece que tiene mucha fuerza un modelo de este. Entonces, bueno, simplemente en resumir, un modelo colaborativo. Los profesores pueden ser un agente del cambio, de ideas del cambio. Y bueno, ya os contaremos cuando podamos el final de todo esto. Pero por ahora estamos bastante contentos. Muchas gracias. Gracias.